Jacqueline de la Vega, luciendo espectacular aquí en Marbella, en la milla de oro. Bueno, una mujer que está al día de la moda. Buenas tardes. Buenas tardes, aquí reinventándonos. Estamos en Marbella, volviendo a Marbella y están sintiendo, la verdad es el calorcito de Marbella y además, controlado de todo este lujo, o sea, de repente te sientes como ¡guau!, una reina. Nos han hecho pelo, nos han hecho maquillaje, joyas, o sea, tenemos todo. Me han ido a recoger un Bentley maravilloso, o sea, no se puede pedir más. ¿Cómo ves Marbella? Como siempre, Bella. Yo soy una amante de Marbella y lo veo como siempre. Estupendo, con gente ideal y además con muchísimas iniciativas, como esta de Lorena Morlote, de reinventarse, sabes, que está al lado de todo, de Gómez y Molina, de la gente que quiere ayudar a Marbella, que sea otra vez la gran Marbella de siempre, de la de la beautiful people, la de la gente estupenda. ¡Qué guapa! ¡Hombre! O sea, qué linda, amiga. ¿Vas a lucir ropa también de Carola Toca? Sí, de Carola, sí, de Caprís, bueno, la verdad es que tenemos de todo. Hoy tenemos perfumes de primero, o sea, de todo, todo lo mejor de Marbella se ha reunido hoy aquí para reinventarse, para que todos los que vengan realmente lo sientan y se reinventen. ¿Tu proyecto profesional es para este 2013? Pues mira, ayer precisamente he presentado mi colección de ropa también a Telecinco y estoy súper muy emocionada porque es la segunda colección que hago, primavera, verano, ahora y es mucho trabajo y cuando ya la presentes es como, sabes, esto es lo que tengo ahora inmediato y bueno, estamos viendo lo de un programa de televisión, si me atrevo. ¿Cómo tiene que ser la ropa de una persona trabajadora, luchadora, como es Jacqueline de la Vega, que le pides al diseñador para que la mujer se sienta bien con ella? Que el vestido no te pueda, que sea cómodo, que sea, sabes, que te permita de repente engordar un kilo y que más da y estar cómoda dentro. Si te puede el traje y estás así incómoda, no te puedes sentar y esto, no, ya no, sabes, al principio si dices, bueno, me lo pongo y tal, no, estamos en un momento de nuestra vida que todo tiene que ser fácil y bonito. Gracias a tus palabras, muchas gracias y que te vaya muy bien y que te amo mucho por Marbella, muchos eventos. Eso, que hagáis muchos eventos y que yo me venga para acá muchas veces. Gracias.